Bueno, pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos a un nuevo vídeo de BellWrite y el día de hoy vamos a continuar después de la grandísima liada del episodio anterior episodio en el cual perdí todo lo que tenía y ahora chicos, pues... Estamos un poco... bueno, en verdad no, simplemente tengo que coger flechas y ya estaría, ¿dónde tenemos flechas? Aquí hay 11, mira, aquí tenemos un atuendo del aventurero Vale A ver qué tenemos por aquí, pantalones robustos ¿Tú tienes pantalones robustos? No, pantalones de ciudadano, pues mira Perfecto ¡Hala! Revolucionó Vale, lo primero que vamos a hacer es repeler la incursión que se acerca a nuestro pueblo Eso Lo primero de todo Vale Ahora vamos a buscar a los que llevan arco o este que no lleva nada, por ejemplo Y me voy a coger esto también Atributos Tiro con arco Inventario ¿Te puedo dar esto? No, porque eres un mierdas Vale Atributos Atributos Tiro con arco 2, 5 Escudos 0, 6 Vale Pues tú Pasas a ser Tirador Y vamos a coger Más flechas Inventario Inventario Te voy a dar Estas 21 Vale Tú ya estás equipado Bien Ahora vamos a buscar al otro tonto No, aquí no Inspeccionar Inventario Eres un inútil realmente Y yo sé que tenemos que tener Por ahí a otra Igual está muerta No, están todos Pues Por ahí tiene que haber Alguien más Con un arco Este ya lo tiene ahí equipado Estará por aquí Igual es este Tiro con arco Vale Me sirve Me sirve Y después estaba también la otra tía Que teníamos por ahí Que esa también tenía Bastante tiro Lo que pasa es que no tengo flechas Vamos a hacer flechas Ah, joder Vale, 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 vale Y el arco que no te lo he dado Pero lo mismo Tendremos que tener arcos Por cualquier lado Si es que realmente Vale Ya he visto a la A la tía esta Vale Vale, ya estamos empezando a recoger rábano Muy importante Muy importante Muy, muy, muy importante Joder Vale Llévate uno de estos Y donde está ahora Porque le he visto venir para acá Pero Ha desaparecido ¿Dónde está? Da igual esta por aquí Mira, ahí va Vale Vamos a darle la El jiba Y las flechas Porque esta tenía Tiro con arco Vale Estaba bien de tiro con arco Pues más o menos ya Estamos recuperados Así que es gracia Después tengo que ir a Al otro pueblo Esto Tienes que acabar ya Vale Vale Aquí me vais a hacer el favor Me vais a hacer el favor De cogerme Hongos ¿Dónde están? Bueno, ya lo tengo puesto Pero ahora vamos a dejar Vamos a quitar esto Y esto Porque esto lo plantamos Y esto Lo subimos a 50 Prioridad 1 y 2 Vale No tardará mucho En llegar la La incursión Me imagino No sé Desde dónde llegará Pero bueno Claro Es que es lo malo Es que ahora mismo Tengo que estar aquí Esperando a que llegue La incursión ¿Sabes? Es que es lo que me jode Realmente Tenemos 3 reservas Tenemos armeros Un poco desperdigo Todo Realmente Tampoco quiero hacer Una Ciudad bonita Simplemente Vale Quiero que sea funcional Y funcional Está funcionando Así que No nos vamos a quejar Para nada Vale Esto ya está Que realmente Lo que tendría que hacer Es ir aquí Vale Vamos a hacer eso Para terminar De hacer la Esta Vamos a hacer eso ¿Vale? Vamos a coger La misión De Esto de aquí Realmente Tampoco quiero cambiar De pueblo Ahora Vale Están cogiendo Hongos Ya A ver Esto fuera Y esto Pues Es que Tendrían que hacerlo De bronce Tío No puedo poner esto Prioridad 1 Sí Joder Venga Me gestionéis Eso un poco Está todo Prioridad 1 Realmente Espero Esto vale Vale Ya viene la incursión De aquí De aquí Quiero que voy a quitar Así Vamos a dejar Estas A ver si así Funciona mejor Y la incursión Pues viene Por aquí Vale Tres tablones De madera Vamos a ver Cómo va esto Yo creo que lo podremos Terminar hoy Ya 2780 Bueno Nos van a faltar Tablones de madera Nos van a faltar Tablones de madera A ver ¿Qué podemos comer? ¿Qué podemos comer? Porque es que realmente No tengo comida Ahora mismo Venga La mermelada de vallas Que me la voy a llevar yo Porque me la voy a comer Antes de que lleguen Ya está Vale Todavía les queda Todavía les queda Todavía les queda Lo que sí que voy a hacer luego Es llevarme a los dos Que tienen El arco Y Y Y que vengan conmigo Porque ya Tres arqueros Ya Está bastante bien Ya Vale Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco No sé si le he dado Realmente Ah Que estás descontento Matías No te preocupes No te preocupes Hombre Matías Joder Yo te cuido Vale Vale Voy a empezar a pensar En fortificar todo Poner aunque sean Unas Yo qué sé Unos muritos Por lo menos Por aquí detrás Amigos Amigos Bueno me ha pegado una Que no voy a querer Dos ¿Dónde está ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Hola ¿Por qué no lo defienden? No lo había visto ¿Por qué no están defendiéndose? ¿En serio? ¿En serio son tan mierdas? Mírales Pero es que me siguen asaltando Pero es que de verdad Han venido cinco Han venido cinco No, seis Han venido Nosotros somos diez O así O nueve somos O nueve somos Y nos han matado Sin munición Claro ¿Dónde está mi Mi cuerpo ahora? Uy, va Vale, ya me acuerdo Dónde está Hay que empezar a mejorar Ya el tema de las armas Porque no hacemos nada Si os dais cuenta Le estaba pegando con el H Y no le estaba quitando vida Y con las flechas igual Que no puedo hacer nada Realmente A ver si puedo comer algo Si ahora aparecéis ¿No? Juntos Ahora aparecéis Manda huevos Manda huevos tú Manda huevos Manda huevos Vale, a ver Vale Voy a llevar todos estos Nogos Vale Vale Tienes que solo tenemos Tienes que solo tenemos Mavos Sí, la verdad que sí Tiempos curiosos Bastante No me voy a llevar a nadie Porque se me van a traicionar Como antes Prefiero el solo Antes que me lo he acompañado Madre mía Que bendita me han hecho Tío, de verdad Es que es increíble Es que le pones a pensarlo Y es que No doy crédito todavía También es posible que haya sido Culpa mía Porque he ido a por ellos Pero Es que aún así, tío O sea Tenemos que empezar a mejorar Ya el tema Armas Armaduras Y demás Creo que voy En eso demasiado atrasado A ver si le cojo así Creo que voy demasiado atrasado En el tema de De equipamiento La verdad Vale Vamos a ir a Por eso directamente Tenemos que conseguir el trigo Voy a comprar aquí comida Que seguramente tenga Y voy a dormir En el pueblo ese Porque es que Moverte Sin comida Ay, lo que he visto esta tarde Ahora Estoy mirando lo de la paja Realmente He encontrado Cómo obtener trigo Pero al final Me imagino que sea lo mismo Porque Del trigo sacarás la ¿Dónde está? Eh Coño ¿Dónde ha salido? Bueno, el caso Que 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 hoy he visto Estando mirando Lo de la paja Y demás Que con Eh Los postes estos Eh A ver si lo Bueno Bueno Los tengo aprendidos Claro Pero bueno Los postes que señalizan Haces viajes rápidos Entonces Entonces Ya no puedo ni contra dos, tío, es que no puedo ni contra dos, ya, ya no puedo ni contra dos. Pensé que no me iban a ver de todas formas, eh, pero bueno, pensé que iban a pasar de largo, vaya. Que no iba a entrar en su rango, cuatro días hasta el invierno, vale. El caso, esto de aquí, mira. Señal de viaje, permite viajar rápido entre dos o más señales. Vale, me vais a hacer eso. A ver si consigo, si tengo, no sé consigo, a ver si tenemos algo de comer, tío. ¿Por qué es que esto está haciendo, está haciendo esto con la comida? Sí, ¿cómo no van a estar descontentos? ¿Cómo no van a estar descontentos si no hay comida? Sí, tablones, ya tenemos 33. Bueno, yo que sé, es que no se consola porque no quiere. Vale, me han cogido un hongo. Vamos por ahí, vamos a recuperar las cosas. Es que encima acaba de comprar comida frisca, tío. Me como un pescado y el resto voy a intentar llevarlo para que tengan ellos para comer. Entonces, con estas señales de viaje las pones tú y la idea, pues, será tener uno en cada pueblo, ¿sabes? O cerca de cada pueblo, mejor dicho. Bueno, creo que estoy yendo por... Ah, no, sí, sí, sí. La idea es esa, tener uno cerca de cada pueblo y viajar entre pueblos. Uno en el mío, evidentemente, uno en el de al lado. Bueno, con el de al lado realmente no necesitamos. Estamos literalmente al lado. Así que no necesitamos ahí. Pero, por ejemplo, para Bradford sí. Para Straggy también. Para el campo de trigo yo creo que también habría que poner uno. Si ahí va a salir el trigo. Si va a spawnear como pueden spawnear otras cosas, estaría bastante bien. Mira. ¿Cómo se llamaba esto, tío? El... El de Harry Potter, tío. El hechizo este. Es que no me sale ahora. Pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. El de los dementores. El aspecto patrón. Vale, me llevo una piedra. Venga, aquí está. Pillo esto y esto. Lo de las vacas me tiene a mí... Vale. Perfecto. Para eso lo ideal sería construirlo en... No. Construirlo en nada. Ahora lo pienso construir al momento. Vale. Encontramos aquí un carro. Aquí seguramente haya loot. Qué buen loot. Madre mía. Es que yo para qué hablo. ¿Para qué hablaré? Vale. Todo esto es nuevo, ¿eh? Ya estamos descubriendo cosas nuevas. Vale. Yo solo espero que aquí no haya nada hostil hacia mi persona. Era demasiado esperar, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, 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 no. Vale, puedo llevarme dos más Hombre, ahora me quedo yo ahí Vale, lo que no he conseguido son semillas Llevo la verdad, salgo ganando Mierda Vale, quítame esto Póngate esto, llévate esto Bueno, el campo de trigo realmente ya lo he encontrado Aunque no me lo quieras dar como tal Ya lo he encontrado Porque literalmente de ahí he robado el trigo Vale Al final a este tío lo que le importa es que le lleve el trigo o no Pues ya está Asociado a 340 De 500 Mira, no soy amigo Amigo Por el pollo tío Bueno, luego vendo Les vendo una de estas y ya está Una moneda O unos dientes De lobo Vale Vale Vamos a volver Porque ya tenemos trigo Pero claro Ahora Deberíamos de conseguir Lo que separa La paja del trigo Si Deberíamos de conseguir eso Trilladora O algo así Creo que se llama Bueno, ya conseguimos paja Con la paja Hacemos paja Y con la paja Hacemos la casa del pueblo Yo creo que lo de la paja Simplemente para hacer Más paja De la paja Que te jode Tanta paja Más paja De la paja Que te da el trigo Yo creo que es simplemente eso Pero bueno Vamos a comprobarlo Claro, es que Hasta que no esté eso No podemos hacer Investigar el campanario Y eso me toca los huevos Porque quiero terminar aquello Antes de pasar al siguiente Que el siguiente va a ser Paddle O Paddle O cojones se llama Y después Brad por allá Vale Cestionar Trilladora 5 de trigo Y 2 de cuerda 1, 2, 3, 4 Y 5 Y la cuerda Es que te la llevo hasta yo Una por aquí Y otra por aquí Y otra por aquí Vale, ya están haciendo Vale, tenemos ajos Tal, 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 tal Ningote de estaño Pero que no Pero que me hagáis Solo lingotes de bronce Por favor Por favor Oye, alguien que me investigue esto Por favor Estáis tardando ya Estáis tardando De todas formas De todas formas De todas formas chicos Sé que hoy va a quedar Un poco más corto Pero lo vamos a dejar Por aquí Diréis ¿Por qué? Pues bueno Porque tampoco hay mucho más que hacer Ahora mismo Voy a dejar en esta reserva Toda la comida Y que se encarguen ellos De hacerla Y de cogerla Y de todo En qué momento he cogido Semillas de caña Tenemos cuatro Ahí está Ahí tenemos Cuatro Tal Para hacer De hecho El pescado Que me lo ha ganado Un mado Voy a poner aquí Pescado Un mado Vale Y eso chicos Hemos tenido una incursión Muy dura Realmente ha sido Una incursión Muy dura Y ya tenemos La triadora La están haciendo Le queda Pues Lo que tarden En En hacerlo Porque ya Ya está todo O sea Ya está todo Lo que tarden Vamos a hacer Vamos a poner Esto aquí Al lado del camino Vale 39 80 ¿Por qué coño Me estáis haciendo Lingotes de estaño? Que no quiero Lingotes de estaño Que quiero Solo Lingotes de bronce 21 lingotes de bronce Y solo me hacéis bronce Coño Voy a tardar Lo suyo Ahí ya se está Haciendo el pescado Vale Vale Pues parece que hemos Salido del paso De la comida Bastante bien Vamos a gestionar Esto Esto Lo voy a tomar Por culo Y esto Nada Vale Esto ahí está Vale Pues Lo dicho Chicos Es verdad Tenía que ir a hablar Con este Bueno Voy a ir mañana Porque si Lo vamos a dejar Aquí por hoy Hemos hecho Mini avances Respecto al trigo Pues bueno Ya creo que podemos Conseguir la paja Así que estaría Bastante bien Hemos perdido También bastantes Cosas Eso también es verdad Hemos perdido La incursión Pero bueno Yo creo que En el cómpluto Global No ha estado Mal del todo El conseguir el trigo Es bastante Ya Y hemos conseguido El viaje rápido Que lo tenemos ahí Que lo están construyendo Y Y Y Y Y Y la trilladora Que ya la están haciendo También Y bueno Tenemos aquí ya Nuestros dos huertos Uno de comida Y uno de recursos Oye Pues está bastante bien Al final Y comida Muy importante la comida Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si es así Darle like Favorito Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós